Con el cambio de administración que era el trabajador despedido en Quintana Roo, ¿espera un aumento en un porcentaje de susto? Esperemos que el año que viene nos pinte mejor con el nuevo presidente de la República, porque ya ven que con los dos sexenios que tuvimos ya de gobierno hispanista, pues se encasilló prácticamente el aumento salarial de los trabajadores, desde el 4% hasta el 4.5% durante cada año. Entonces, pues esto mermó un poco, que fluyera más el recurso para los trabajadores, que tuvieran un buen aumento salarial. Yo espero que... Amigas y amigos, damos la bienvenida al candidato a la presidencia de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!